Noche oscura y tenebrosa Préstame tu claridad Para seguirle los pasos a una ingrata que se va Mañana por la mañana cubre tu patio de flores Que te viene a visitar la Virgen de los Dolores Clavelito, clavelito, clavelito Estrella de la mañana, claro lucero del día Como no me despertaste si se iba el alma mía Mariposa, mariposa, mariposa Allá arriba en aquel cielo Tengo un pozo de agua clara Donde se lava la Virgen Los piesitos y la cara Nube de agua Nube de agua Nube de agua Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Clavelito Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito